Vamos a comprar un avión Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos No os olvidéis suscribiros, dar un like y... Activar la campanita Uy, es que no pasa nada, ahora se ve blanco Es que no se van preparados Pues eso, que no os olvidéis tampoco de activar la campanita Bueno, en el vídeo de hoy se nos ha ido la cabeza mucho, mucho, mucho Ni los niños saben ni siquiera dónde vamos A lo mejor escucharéis el GPS porque ya vamos en el coche Y tenemos puestos los GPS porque no sabemos llegar Y nada, pues vamos a comprar algo alucinante Se nos va a ir toda la cabeza, vamos a gastar todos nuestros ahorros Pero no importa, no importa Así que si queréis ver si esto sale bien o no Quedaros con nosotros Bueno, aquí tenemos a Paula, Lucía y a Marco Que no paran de decirme cosas A ver, Paula, ¿tú qué me estás diciendo? Que no te entiendo lo que me estás diciendo A ver, tú has dicho Mira, ahí están los pilotos Yo no voy a volar en helicóptero Bueno, y si fuera a volar en helicóptero, ¿qué pasa? Pues me queda abajo Igualmente Pero juro que yo no vuelo ¿Y si os quiero dar una sorpresa y vamos a volar en helicóptero? Ah, pues entonces... Pues se reunió la sorpresa Porque no, nada Yo no voy a volar ni en helicóptero, ni en avioneta, ni en nada ¿Y yo tampoco? Pues entonces me vaya a arruinar la sorpresa Chicos, esos niños me van a arruinar la sorpresa Y vamos a volar en helicóptero y no quieren ¿Tú quieres volar en helicóptero, Marco? Marco, sí, Marco es más atrevio, ¿eh? ¿Y tú, papi, tú quieres volar en helicóptero? ¿Sí? ¿Tú volarías? Yo no Yo no sé, ¿eh? Yo no sé Y me tiraría en paracaídas Mira, una vez que fuimos de viaje, papá y yo, a Noruega A los fiordos Fuimos a... Encontramos en... En el itinerario del móvil Que estábamos buscando actividades para hacer en Noruega Y había para ir, para volar los fiordos noruegos en helicóptero Y nos pegamos una pechada a andar Y cuando llegamos estaba cerrado Así que perdimos la oportunidad No volamos en helicóptero Papi, desde entonces, ¿te acuerdas? Desde entonces tengo las ganas de volar en helicóptero Pero bueno, ya se nos quitarán las ganas en algún momento Bueno, pues vamos Os voy a enseñar dónde vamos Mira, Pabla, los días están en cagas Están asustadas No saben ni dónde vas ¿Sabéis dónde vais, chicas? No Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ya estoy viendo yo cosas raras por ahí ¿No vas a asustar ahí, eh? Venga, chicas, tranquila Que ahora los pilotos van a indicar todo lo que tenéis que hacer para el vuelo Que no voy a hacer nada, te lo juro Bueno, ya estamos aquí Estamos entrando en el avión Porque vamos a viajar en Londres Y ya estamos en el primer avión, chicos Porque sí, vamos a comprar un avión Habéis oído bien Vamos a comprar un avión Y este es el primero que nos han dado las llaves para que entremos a mirarlo A ver si nos gusta o no nos gusta Bueno, Paula, Lucía Os esperabais esto ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde te dirías, Paula? ¿Dónde te dirías? A Londres Bueno, aquí tenemos la opción Marco, que estás en primera fila O sea, en primera fila no En primera clase, ¿no? Bueno, aquí tenemos todos los mandos del avión Que chulada Que es un poquito antiguo Mirad cuántos botones Esto es alucinante Mirad cuántos botones hay ¡Vuala! Bueno, aquí tenemos la salida de emergencia El baño A ver, el baño El baño está vacío No hay nada, ¿no? Nada Porque en el baño no hay nada ¡Hala! Bueno, chicos Este está como un poquito de antiguo Mira, mira, mira Esperad, esperad Que tengo ganas de hacer algo Pero que de cosas Atención, atención Señores pasajeros Abróchense los cinturones Porque vamos a despegar Con destino a... ¡Londres! ¡Londres! A Madrid A Madrid Paula, Lucía quiere ir a Madrid ¿Escucha? Se escucha Se escucha como si se estuviera arrancando Bueno, ¿cómo veis? ¿Cómo veis los cinturones? Están bien, de calidad Sí, ¿no? Bueno, vamos a ir a visitar otro avión ¿Vale? Porque este ya... Lo veo yo como un poquito antiguo Venga, vamos a mirar otro avión Viajamos en 1948 Bueno, chicos Como bien ha dicho Paula Ahora mismo estamos en una terminal Que se construyó en 1948 La verdad que hace muchísimo tiempo Y por aquí debe estar el otro avión Que es el que vamos a ver, ¿vale? A ver si nos gusta más que el primero O por lo menos estaba un poquito más nuevo Y nada, aquí hay un montón de cosas Un montón de máquinas increíbles De hace un montón de tiempo Incluso hasta periódicos y revistas Y nada, mira Así era antiguamente todo ¡Hola! Mirad el dinero antiguo El dinero antiguo Las zapatas con los chiques de vuelo Tiene maquillaje Mira, una mochila antiguo Una maquillaje antiguo Una, tres y dos Bueno, chicos Vamos a ver si vemos el otro avión, ¿no, Adrián? Bueno, ya estamos llegando Y estamos viendo el otro avión ¿Vale? Tenemos dos aviones más para ver Os lo voy a enseñar Tenemos ese avión Y este avión Que yo creo que este tiene mejor buena pinta Vamos a ver si está abierto o no Si no, tendremos que esperar al chico Que vendrá a abrirnoslo Para que lo veamos por dentro A ver si está en buen estado o no A ver si lo compramos o no, ¿no, Paula? Sí Bueno, pues eso Lo importante es que esté en buen estado Porque lo vamos a tunear, a camperizar Y vamos a tener un avión para irnos de viaje Esto es una locura Una auténtica locura Chicos, acaban de encontrar un conejo Que se ha metido ahí abajo Tened cuidado A ver si hay un boquete, ¿eh? Se ha metido un conejo por aquí abajo Pero yo creo que ya no lo vais a encontrar, ¿eh? Yo mejor que ustedes Sí, se ha metido por ahí abajo, Paula Eso no lo vais a encontrar Yo creo que aquí es donde duerme y eso Claro, ahí tendrá su madriguera Venga, vamos a ver si nos abren el avión Y vamos a verlo, ¿vale? Vale Bueno, chicos Nos han traído a una sala, ¿vale? Donde podemos elegir el modelo que más nos guste ¿Vale? Tenemos aquí este Que es un F-APH Que es uno de los más grandes Está chulísimo Aunque, bueno, yo no estoy todavía muy convencida Luego tenemos este Que es el más pequeñito Que es un S-Y-A-B-P Este de aquí Lo que pasa es que este para los cinco Yo lo veo más pequeñito El que yo por ahora veo Que más o menos me puede encajar Es este Que es un S-C-F-S ¿Vale? Que mirad Mirad que grande, papi Ese es el que yo veo que... ¿Verdad? Sí Este es súper grande, mira Súper bien Además por dentro Aquí tiene los dos sillones Ahí tiene cuatro sillones Yo creo que aquí podemos hacer una cama grande De matrimonio Además las alas son súper enormes Chicos, yo creo que no le voy a dar más vueltas al asunto Aquí no podemos quitar la mascarilla Porque estamos nosotros solos Y bueno, lo voy a enseñar desde aquí ¿Vale? Para que se vea bien Yo creo que vamos a elegir El que tiene la punta naranja Chicos Creo que ese va a ser nuestro avión Así que vamos a buscar al chico Porque nos lo llevamos ¿Verdad, papi? ¿Tú crees que este lo podemos restaurar bien? Sí Y podemos hacer ahí un avión camper Qué guapo, ¿eh? ¿Y si tú no tenemos un globo aerostático? ¿Un globo aerostático? No, Paula, eso es muy... Ahí no podemos dormir O esto, miradme ¿Dónde no te puedo ir? No, eso es la estructura Bueno, papi, ¿tú qué piensas? O este o este Mira, papi, qué mono con mi bolso Lleva todo el rato mi bolso enganchado Pami, ¿qué crees tú? ¿Cuál ves mejor? Es que este me gusta, pero lo veo súper pequeño ¿Cuál ves tú mejor? Este muy pequeño Este cabemos los cinco ¿Este? Sí Este es el que no vamos a gustar Ahí cabemos los cinco Porque este está bien, pero lo veo muy bajito ¿No, Adrián? ¿Eh? Que este está bien, pero lo veo como muy bajito ¿Verdad? Este lo veo yo más alto Bueno, y este lo tendremos que llevar allí al aeropuerto En la zona privada, ¿no? Claro Pues bueno chicos, que no se diga más Nos vamos a quedar con este Que es el que más nos ha gustado a todos Y bueno chicos, ya estamos en casa Por fin Y nada, ya os voy a contar Qué hacíamos en el aeropuerto de Málaga Y por qué hemos ido, ¿vale? Y bueno, no nos hemos comprado un avión Que ya nos gustaría Sino que hemos tenido que ir al aeropuerto Para hacer unas cuestiones Porque mi suegra, la Yaya De Lucía, Paula y Marcos Viene este fin de ya por fin Para la comunión de Lucía Y ella viaja en avión Porque ella vive en otra comunidad Entonces hemos tenido que ir Porque hablar por teléfono con los aeropuertos Está completamente Bueno, es completamente Vamos que no, negativo Imposible Entonces hemos tenido que ir en persona al aeropuerto Para hacer algunas preguntas con el tema COVID ¿Vale? Y nada, pues para eso Habíamos ido al aeropuerto Habíamos ido para asegurarnos De que toda la documentación Estaba correcta Para que no tuviera problemas En el aeropuerto A la hora de viajar para acá Para casa Y aparte pues ya Habíamos aprovechado Y habíamos ido Al museo aeronáutico Que está en Málaga En el aeropuerto de Málaga Que la verdad que nos ha encantado Está chulísimo Hemos podido estar dentro de un avión Hemos podido estar en una de estos En una réplica De un cohete espacial La verdad que muy chulo Así que nada chicos Si os ha gustado este video Espero que no se enfadéis conmigo Dale muchísimos like Suscribiros Y activar la campanita Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!